Muere el culturista profesional George Peterson a los 37 años de edad antes del Mr. Olimpia. Una nueva tragedia en el mundo del culturismo y ya hemos perdido la cuenta. El culturista profesional George Peterson ha fallecido a los 37 años, unos pocos días antes de competir en Mr. Olimpia. Se investigan las causas de su muerte. La tragedia ha vuelto a golpear al mundo del culturismo y esta vez, unos días antes de la celebración de Mr. Olimpia, 2021, que ya está en marcha. El culturista profesional George Peterson, que iba a competir en la categoría 212, ha aparecido muerto en la habitación de su hotel y todavía se investigan las causas. Las primeras noticias aseguran que fue su entrenador Justin Miller quien avisó a la policía de emergencias sanitarias tras llamarlo varias veces al móvil y no recibir respuesta. Allí, en el hotel, lo encontraron boca abajo e inconsciente, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que llevaba muerto varias horas. Como decimos, falta por confirmar las causas de la muerte. Nacido en New York y apodado Dabble, George Peterson, de 37 años, llevaba muchos años compitiendo sobre la tarima y había subido al podio en varias competiciones menores hasta que venció el concurso Arnold Classic Physic 2019. En 2020 se estrenó en 212 de Mr. Olimpia y este año iba a competir. Su muerte ha causado una gran conmoción entre compañeros y amigos, ya que era un tipo humilde, afable y muy trabajador en el gimnasio. Es el segundo culturista en fallecer, justo antes de este Mr. Olimpia. Su cuenta de Instagram, con más de 300.000 seguidores, se ha llenado de comentarios y condolencias hacia su figura. Esta información ha sido tomada de Men's Health. Suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página corporativa www.radgin.club www.radgin.club